... ...pasa de mano en mano por bares y locales afinos. Ideológicamente, muchas veces conectan con el ecologismo... ...y en su interior puede encontrarse junto a un comentario musical... ...otro antipolicial o un tercero contra las corridas de toros... ...titulado Ni un torero sin cornato. De alguna manera, han sustituido a la propaganda política. Simplemente ha sido la gente la que nos ha traído. Realmente, a pesar de todo, no tenemos nada que ver con los circuitos... ...con los grandes circuitos del rock and roll. No hemos vendido discos en todas partes ni nada de eso. Y bueno, yo espero que además siga siendo así. Realmente es una historia diferente de la del rock and roll... ...como negocio la que haya que ocurrir. Punk o heavy, ska o rockabilly. El rock vasco ha dado las manifestaciones más exageradas de estos movimientos. Casi todos cantan en castellano. Algunos, como zarama o el a la vez, el chaynak, lo hacen íntegramente en euskera. Tito, su saxofonista, 42 años, antes tocaba la dulzaina... ...y durante mucho tiempo acompañó en sus actuaciones a conocidos versolaris... ...improvisadores de versos y textos en euskera. Barricada, grupo nacido en La Chantrea, el barrio obrero por excelencia de Pamplona... ...es un representante nato del rock más heavy y ruidoso. No es exactamente el ser de La Chantrea, precisamente, no. Es el hecho de ser eso de un barrio de gente obrera... ...y me imagino que sí que eso tiene una influencia en la música, en las letras... ...y en toda la forma del grupo. Los grupos políticos utilizan todo lo que arrastra gente, pero siguen sin tener ni puta idea... ...ni de lo que llevan, ni de nada. Nunca nos gustan las instituciones, empezando ya desde los ayuntamientos... ...que puede ser lo más pequeño, contra más grande, peor. O sea, que ya si llegamos al ejército, ya... ¿qué te podría contar? Barricada puede prometer y promete... ...no promete nada barricada, ¿no? Y no intenta marcar ninguna línea, sino que lo único... ...que la gente viva lo más rápida posible... ...y el último que llegue, pues Moco Verde. www.moco Life . la vida Entre el juego Tartacol y el actor Sus mejores años Las tranquilidad Son muy difícil Fraudizas Esto empieza ante un laberinto ¿Dónde está la salida? Estás asustado Tu vida va en medio Pero alguien debe mirar el castillo Tu infancia y sueño de loco Solo es vuelta a dimensión Este juego atelizado Mucho antes de empezar El rol vasco es fundamentalmente masculino Pero hay excepciones La más prometedora tiene nombre de planta alucinógena Son las belladonas Edad media, 22 años Y denuncian que aquí hay mucho macho de primera ¿Tenéis que se os pueda comparar en algún momento con Las Bulpes Por aquello de que fue el primer grupo que hubo serio compuesto por mujeres? Hombre, por el hecho de ser mujeres, pues sí, ¿no? Se nos puede comparar Pero creo que musicalmente no tenemos mucho que ver con ellas Alguien ya nos ha dicho, ¿no? Por ser de aquí y ser tías Nos han dicho, ¿no? Pero no creo que tengamos que ver Yo tocaba la guitarra antes de empezar a tocar el violín No sé, tenía ganas de hacer algo con tías, ¿no? Yo he tenido la experiencia de tocar durante dos años con tíos, ¿no? Y no sé, pensaba que íbamos a tener más altura Y la tenemos, ¿no? Coincidimos en más cosas Somos mujeres, ¿no? Un caballero También un caballero Y cuando decimos de alguna forma Y cuando me gusta mi nombre especial Y de refuerzo me haría el corazón Que asco, que asco no es tan Nunca me pierda la sexualidad No importa la forma, todo me está igual Que asco, que asco no es tan Y no más fracos, que asco alidad Que son otras víctimas de la moral Algo ha debido cambiar en el panorama social Para que hoy estos grupos rockeros Duros y radicales No sean despreciados por la ortodoxia política Como sucedía en la etapa del cantautor Y hoy sean piezas codiciadas De mítines y concentraciones Representan a un sector amplio de jóvenes Y cantan las cosas tal como las ven Sin refinamientos Y a veces en clave desesperada Desde fuera, desde las otras movidas La catalana a la cabeza Se los sigue con curiosidad Y se los reclama en conciertos Salen de su ámbito territorial esporádicamente Cortatu es quizá el grupo más conocido Fermín, Javier e Íñigo, sus componentes Dicen que la cultura es un engaño Y en un mismo disco cantan al nacionalismo A Nicaragua sandirista y a Desmond Tutu Cortatu, Barricada, Erchainak, Belladona, Sarama Y otros muchos son lo que desde fuera Se conoce como rock radical vasco Etiqueta que desprecian Y no porque no se ajuste a la realidad Sino porque se trata de eso De un ético Salen de su ámbito electoral es por el impaired Y no porque no se ajuste a la realidad Y aquí a Chuán,il DC, Steph טchlada, Termitan, Postu Dogat. De las dos recuentos generales Salve, 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 sal Miedo a la escuela, miedo a la bar, miedo a la calle, miedo a la total Ya te pequeño has aprendido, hazte los miedos de tu destino ¿Y cómo puedes sacudirte el miedo? ¡Miedo a la escuela, miedo a la bar, miedo a la calle, miedo a la total! ¡Deben obligados! ¡Deben obligados! ¡Deben obligados! No permitas que la depresión se cañe en su batalla No tengas miedo a la bar, miedo a la cal, miedo a la ciudad Y qué hay que hacer para acabar con el dolillo Tantos ya de los utensilios de garaje nos metimos al rock de Poziba Y ahí estamos Oye, ¿y creéis que desde el País Vasco se puede llegar a ser conocido en otros lugares? Esto es Navarra, chavala ¿No habéis dicho que sois dirú? ¿Eh? ¿De dónde habéis dicho que sois? Tiruña Ay, luña, yo se he entendido irún, corta, corta, hijo Bueno, pues el secreto está a punto de descubrirse porque esto ya está a punto de caramelo